Dame un abrazo Respeto que calla ahora que estoy vivo Porque cuando ya esté muerto que llores no puedo irlo Yo necesito esa hora que tú me viendas, amador Cuando te pido un favor, si puedes no has de negarlo Porque después que yo muera, ¿para qué si no he de mirarlo? Cuando tengas que dejar mi cuerpo en el cementerio Sé que les causa tristeza, pero les queda un consuelo Que me ayudaron en vida a pasar los duros momentos Aprendamos a valorar a nuestros seres queridos A compartir como hermanos levantarán que ha caído Cuando juramos, dejemos recuerdos de un gran amigo Todo aquí tiene unidad, la vida aquí es pasajera Aunque no suena aceptar lo que a muerte distante llega Dejemos un buen ejemplo a todos los que se quedan Duro en la separación Cuando se va un ser querido Quedan los cuatro recuerdos del tiempo que compartimos Buenos y malos momentos de los que juntos vivimos Cuando tengas que dejar mi cuerpo en el cementerio Sé que les causa tristeza, pero les queda un consuelo ¿Qué ellerita tu aroma lo que hubo unraits? ¿Quién les ayudaron en vida a pasar los duros momentos? ¡Sumiendo el decenso! ¿Quién les ayudaron en vida a pasar los duros momentos? ¡Por favor, tu dobrze idea! ¡O addition de que واñez! ¡I doce,잔, álbum, 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 álbum! Sí, dale un bien trabajo de pues